Se abordó el tema de la carga territorial o de la subdivisión administrativa del territorio de la República Dominicana, que ya en otras ocasiones yo le he indicado o le he socializado, que nosotros estamos subdivididos en regiones, las regiones en provincias, las provincias en municipios, los municipios en distritos municipales y los distritos municipales en parajes y secciones. Que es interesante lo que fue el proceso de descentralización de la administración municipal que aún no termina de definirse, porque a todo esto, en la procura de mayor transparencia y la procura de mayor cercanía de la autoridad y de la inversión a esas comunidades, muchas veces resulta un fiasco porque los administradores, los alcaldes, como que van olvidando que allí hay una unidad territorial que requiere de inversión. Y muchas veces esto ha generado la presión de que se conforme como distrito municipal. Pero basta con revisar la ley de municipios que ordena el distrito y los municipios y que esta ley recoge en su artículo 27, modificación, bueno, el primero es el 22, definición del territorio municipal. Es el espacio geográfico que delimita por ley la creación de municipios dentro del cual el ayuntamiento ejerce sus atribuciones. La ley 176 es muy especial y yo tuve la suerte conjuntamente con un grupo de regidores de la época cuando fui regidor en el primer periodo, 2006. Yo veo en el periódico una declaración del entonces y fundador de lo que hoy es Fedomo, que yo siempre he explicado que Fedomo no es una entidad jurídicamente estatal, sino que es una entidad social sin fines de lucro creada bajo la ley de organizaciones sociales. Esta no pertenece al ámbito de la normativa jurídica que ampara a los municipios. Pero se creó esa, se formó eso como una especie de aglutinar los alcaldes y por ende los municipios, pero eso requiere de un aval dado por la sala capitular de cada municipio, incluso su sustento, deviene de los fondos que se le otorga a los municipios. Que en la ley, en la constitución, dice que será un 10% del presupuesto nacional. Recuérdense que el 4% de la educación es una proporción mayoritaria frente a otros, pero fíjate, los municipios, que son 158, deben recibir, según la ley, el 10% de cada presupuesto. Pero los monarcas que han pasado por la administración pública, apenas le han alcanzado a entregar menos de un 3%, y es lo que se distribuye a nivel nacional entre los municipios, de acuerdo al número de habitantes. Yo decía en una ocasión, en aquel momento, que debíamos poner atención en el 2010, cuando se hiciera el censo, porque de ahí depende la cantidad de dinero que recibamos por el número de habitantes. Si el censo fracasa y se da un número reducido, como pasó aquí en San Francisco, que fracasó en aquel momento porque lo manipularon en el sentido de que era como una especie de oportunidad momentánea para canchanchanes y políticos, y ya al mediodía no había empadronadores. Entonces, decrecimos a esos términos. Por la cantidad de habitantes, tenemos en el municipio 13 regidores como representantes. Estaba proyectado que debía de tener 17 por el número de habitantes. Al decrecer, debió de quedar en 9, porque nunca será par. Pero se quedó así la unidad administrativa en 13. Pero todo eso viene de la ley. Y cuando hablamos entonces del territorio, los municipios podrán modificar su territorio urbano a donde se plantea lo que sería la parte rural, que también dentro de la parte rural se limita a no desarrollar industria, urbanizaciones y demás, porque se supone que eso es de orden productivo, agrícola. Pero no es así en la realidad. Hoy tenemos una subdivisión en la que le hemos dado una ampliación al territorio para darle paso a la industria que existe en las periferias de la ciudad y a otras darle la categoría de urbanización. Pero cuando hablamos entonces de crear nuevos municipios, tendríamos que analizar cómo está administrando el Ayuntamiento de San Francisco de Macorí un territorio tan amplio como es Vistelvalle, con una dificultad obviamente de origen, porque son tierras ocupadas y tienen dueños. Eso no se le puede depintar a nadie. Ahora, de que ya es una situación de corte social que sería muy difícil hacer un gran desalojo allí, porque allí hay una ciudad. Lo que debe de venir es un descomiso, diría yo un descomiso, que el Estado se comprometa a la medida que va otorgando los títulos, pagándole entonces al propietario, desinteresándolo, o dando el paso a reconocer a un precio razonable y definitivamente convertirlo en distrito municipal porque sobrepasa los 15 mil habitantes. Ahí hay 17 mil votantes. Y creo que Vistelvalle, como yo he dicho en otras ocasiones, sería un candidato primario de ser un distrito municipal dentro del territorio de San Francisco de Macorís. tendríamos que ver cómo sería ese territorio definido y cuáles sectores de ese territorio conformarían el nuevo distrito. Y qué le quedaría al municipio cabecera que sería San Francisco de Macorís porque hay otra distorsión. El día pasado creo que venía Richardson para acá o vino. No, no recuerdo. No, no, no. Él vino, pero no tengo resultados. De la reunión. Pero que venía el programa también. Sí, sí. Entonces, Richardson creó una especie de de sociedad de distritos municipales en la que se logró en las últimas elecciones que se les reconociera como como unidades autónomas en la elección por aquello que pasó en el 2006 por allá o 2010 no recuerdo en Piedra Blanca que hubo hasta muerte. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión nosotros los regidores de entonces podíamos o estaba establecido en la ley que los distritos municipales sus gobiernos distritales lo elegía o lo designaba ¿quién? tú recuerdas eso lo designaba el municipio cabecera a mí me correspondió tener esa gran experiencia por eso decía que junto a un grupo de regidores pudimos trabajar en esta ley que actualmente está vigente porque en aquel momento por una declaración del ex director de presidente de FEDOMO dijo que los regidores eran negociantes y qué sé yo qué y yo elevé mi queja ante mi consejo de regidores aquí y le dije que llamara la atención al presidente de los alcaldes porque creo que habíamos llegado a la regiduría con otra visión y no la que él establecía que tenía que ver con la moral de quienes estábamos ejerciendo en ese momento pues llegamos a Santo Domingo y ahí fue que nos dimos cuenta que los alcaldes estaban procurando transformar la ley 3455 que era la anterior pero dándole una función a los consejos de regidores usted sabe de qué solo y exclusivamente de votar los presupuestos cada año entonces ahí nosotros nos enfrentamos que le pedimos que nos incluyeran y traímos aquí a la universidad autónoma de Santo Domingo la vista pública para conocer la ley 176 guión 07 que actualmente es vigente por lo tanto conociendo yo estos detalles ciertamente que la ley establece el mecanismo de creación de nuevas unidades que está íntimamente ligada a la ausencia e irresponsabilidad de muchos alcaldes en el territorio de la inversión que corresponde a barrios tan grande como es aquí en San Francisco de Macorís Vistel Valle que yo en lo particular como regidor de poder llegar allí no estaría en desacuerdo con que se estudie la posibilidad de que se convierta en distrito municipal de una vez y por todas y se resuelva el problema que hay de territorio y de tierra que hay ahí por un asunto de ocupación en el pasado que ya es definitivamente imposible hacer un gran desalojo yo creo que le pertenece por ley porque el estado ha sido irresponsable pero eso le favorece a quien está ahí y vuelvo y repito yo favorezco que haya una subdivisión territorial por el tamaño que tiene Vistel Valle en San Francisco de Macorís ese es mi planteamiento y lo pongo a disposición que discutamos el tema muy bien muchas gracias Fran por tu tema chau